Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones el día de hoy yo estoy muy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y más en este lunes de Versus porque vamos a enfrentar a dos grandes marcas y que mucha gente ha querido tener aquí en este canal un Versus entre dos marcas que gente ama de pantalones, una es Levi's y la otra es American Eagle así que si tú quieres saber cuál de estas dos marcas va a ganar este Versus sigue viendo este video pero antes de continuar con este Versus quiero invitarte a que te suscribas aquí a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos porque aquí subimos contenido sobre moda, cuidado personal, estilo y perfumes y todo lo que los hombres debemos saber así que te invito a que te suscribas y así estés enterado de lo último y participes en todos y cada uno de los Versus y de los videos que tengo aquí en mi canal pues bueno muchachones de este lado vamos a tener a lo que es Levi's y de este lado vamos a tener lo que es American Eagle yo sinceramente durante muchos muchos años sin los que casi toda mi vida he utilizado solamente pantalones de Levi's y hasta hace un tiempo, hasta hace como 3, 4 meses más o menos empecé a utilizar los pantalones de American Eagle quiero mostrarles yo aquí los pantalones que tengo, este es un pantalón de Levi's que llevo ya aproximadamente un año que lo compré o un año y medio más o menos que lo compré y lo utilicé por mucho tiempo si no es que lo utilizaba a diario casi era un pantalón que yo utilicé por mucho mucho tiempo yo soy de los que en ocasiones tomo un pantalón a cargo, lo utilizo a diario y no me pongo, tengo más pantalones pero nada más utilizo ese hasta que en verdad ya lo dejo inservible, ya se me rompió, ya no sirvió o alguna otra cosa entonces este pantalón durante todo el año pasado me lo estuve utilizando durante todo un año más o menos y ustedes se pueden dar cuenta que tan gastado ya está, ustedes se dan cuenta ya está como medio deslavado y aquí por ejemplo la parte de atrás ya está como muy blanca también la parte de enfrente podemos ver que ya está muy marcado donde traía mi celular, mi billetera ya ustedes pueden darse cuenta aquí las rodillas también, ya está como muy muy gastado ya se ve un pantalón algo viejo que sin duda alguna le voy a encontrar un segundo uso porque yo como les digo soy de los que me acabo los pantalones, los dejo de esta forma ya prácticamente hay ocasiones que se me han roto, ustedes no sé si alcanza nada pero de aquí hay veces que se me rompen y este yo creo que ya estaba a nada, a nada de romperse también pues ya este pantalón lo dejé de utilizar, ya no utilizo tanto este pantalón en ocasiones quizás lo utilizo como para estar aquí en la casa como que no necesito andar tan por mal o tan bien cuidado en mi imagen por así decirlo y después me compré este pantalón, me lo compré en febrero de este año y como les digo yo soy de los que agarro un pantalón a cargo y no lo suelta hasta que casi casi se lo acaba este pantalón se salvó porque después me compré otros pantalones o sea igual este ya está como también, no está tan deslavado como el anterior pero si está más o menos deslavado y de aquí enfrente también ya podemos ver como está un poco deslavado entre las veces que lo utilicé y las veces que lo lavaba, vaya la redundancia este no está tan gastado de aquí, de esta parte, ni tampoco de acá de las pompas ni de aquí de mi billetera, pero si se ve algo deslavado y de aquí a las rodillas pues si se alcanza un poquito pero esto que ustedes ven es también porque así era el pantalón estaba como un poquito deslavado pero si se deslavó mucho más después de que yo lo estuve utilizando este pantalón lo compré en febrero y lo dejé de utilizar hace como 2-3 meses o sea este pantalón ya lo guardaron en mi closet como 2-3 meses más o menos ya que no lo utilizo para absolutamente nada lo tengo ahí, como les digo yo siempre busco como darle un segundo uso en mis pantalones a veces los hago shorts, los rasgo mis pantalones, los desgasto yo mismo como para darle ese look como que medio roto a los pantalones mis amigos me empezaron a recomendar la marca de American Eagle para los pantalones y yo veía que de hecho los anuncios, la publicidad que tenía esta marca era que los pantalones, los jeans de American Eagle eran los pantalones más amados en Estados Unidos que a la gente les gustaba mucho entonces yo dije vamos a darle una oportunidad a estos pantalones y me compré este pantalón, este pantalón les digo que lleva aproximadamente unos 4 meses de uso tengo 2 o 3 pantalones no me acuerdo que son exactamente el mismo es uno del que traigo puesto en este momento que es este y no me acuerdo si tengo otro en mi closet pero este pantalón yo les digo que acá los pantalones los llevo a cargo este pantalón lo utilicé por igual como por 3 meses seguido más o menos y lo dejé de utilizar porque este pantalón estaba sucio y tenía que utilizar un pantalón este lo tenía que meter a la lavadora y tenía que ponerme un pantalón entonces tuve que estrenar otro pantalón, el que traigo puesto de hecho ahorita entonces por eso se salvó este pantalón y ahorita lo que estoy diciendo es como que entre estos dos pantalones y otros pantalones que tengo también de Levi's estoy ahora así como que intercambiando yo ya estoy tratando de no utilizar solamente un pantalón utilizo un pantalón por todo un mes o por 2 o 3 meses hasta que en verdad me acabo el pantalón así tenga 10 pantalones nuevos en mi closet utilizo solamente uno hasta que se acaba ese uno voy con los otros pero este les digo lleva 4 meses de uso más o menos y esto es lo que se ve de deslavado, desgastado no es tanto como parecería incluso no se han marcado ni siquiera en las bolsas la billetera o el celular apenas está como que ni se nota en verdad en esa cuestión aquí si está un poco roto de aquí si está un poco roto pero muy 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 poco y se ve padre incluso como que ese desgastado en las bolsas este les digo que lleva 4 meses de uso y este pantalón lo utilicé por aproximadamente unos 6 meses este lo utilicé por aproximadamente un año, año y medio todavía sirve, todavía está bueno nada más que ya está como muy deslavado y así sinceramente a mí no me gusta cuando ahí empieza a darse ese efecto de como que está viejito me gusta utilizarlo para otras cosas vamos a calificar estos pantalones en lo que es la duración en duración son muy buenos los pantalones de Levi's yo aproximadamente les digo utilizo un solo pantalón por mucho tiempo y los pantalones de Levi's me han durado un año y medio hasta dos años utilizando solamente un pantalón a diario por durante todo ese tiempo un año y medio a dos años aproximadamente lo único que no me gusta de los pantalones de Levi's que si lo comparo con los de American Eagle es que se les cae la pintura muy rápido o se les cae como el color del pantalón muy rápido a diferencia de lo que he notado estos pantalones que les digo este lo utilicé por 4 meses este lo utilicé de febrero, agosto, septiembre más o menos de este año entonces este tiene aproximadamente unos 6 meses de uso este tiene aproximadamente unos 4 meses de uso si ustedes se dan cuenta pues el color está más vivo este claro, este tiene menos tiempo de uso pero aún así es casi casi igual entre 4 y 6 meses como les digo duración la tela es buena lo único que no me gusta es el color que se les va muy rápido en American Eagle los pantalones me gustan también tienen buena duración hasta el momento no se ve tan desgastado solamente lo único que se ha desgastado es lo que les enseñé de la bolsa de aquí de ahí en fuera el color lo sigue manteniendo es un color que me gusta que eso es algo que es muy importante para mí los pantalones que no se gasten tanto o que no se les acabe el color tanto en las usadas o en las lavadas mejor dicho que cada vez que lo esté lavando se le caiga el color eso no me gusta en los pantalones y se me hace padre que este le ha durado mucho el color y sinceramente yo otro punto que quizás no saben yo no lavo los pantalones como otras personas quizás como una vez a la semana yo procuro, utilizo y van a pensar que es algo muy cochino pero es algo que los pantalones de mezclilla si no saben no se lavan a diario o no se lavan una vez a la semana sino que los dejamos, los colgamos por un tiempo quizás en el closet que en los mismos pantalones se les vaya todo el mal olor o también los puedes meter al congelador yo ya tengo un video sobre cómo cuidar tus jeans y se los dejo aquí arriba que es como yo cuido mis jeans para que me duren por mucho más tiempo y no estarlos lavando a cada rato en el color me gusta que todavía los sigue teniendo ahora pasemos a otra parte de los pantalones que es algo que yo busco también que tengan diseños padres y que tengan una amplia variedad en diseños en colores y en tipo de tela porque el tipo de tela también este de American Eagle es como más stretch y este de Levi's es como más rígido más duro, no sé pero también tienen ciertos pantalones que son como muy stretch pero este sí siento que es muy muy stretch que es como si fuera un pantalón de lycra o unos leggings incluso a veces siento que es como este tipo de tela pero sé que no es como un leggings pero sí se siente como que como muy elástica la tela a diferencia de los pantalones de Levi's que son como más rígida, más dura no se estira tanto creo que es algo que también me gusta en diseños como les digo es algo que me gusta más Levi's porque en Levi's siempre he encontrado diseños muy padres en colores muy padres y cuando fui sinceramente a comprarme un pantalón a American Eagle cuando me fui a comprar mis pantalones no encontré varios diseños de diferentes colores o diferentes diseños por ejemplo tengo este otro pantalón de Levi's que me lo acabo de comprar hace aproximadamente una semana que tiene como que esta parte rota tiene como que aquí desgastado también este pantalón ya viene así de deslavado no crean que es por el uso simplemente apenas lo utilicé una vez este fin de semana y es un pantalón que viene nuevo y me gusta mucho como les digo los diseños que maneja Levi's porque tiene diferentes cortes se divide en diferentes cortes tanto de la rodilla para abajo de la rodilla para arriba que si solamente de las caderas que si solamente de las piernas tiene muchos diseños en ese aspecto y American Eagle si tiene muchos diseños pero creo que le falta más implementar y especializarse en esa parte de los pantalones si American Eagle se está diciendo que son los número uno en jeans en Estados Unidos pues que lo embrace it como que debería de mejorar quizás y tener más diseños en ese aspecto pero en diseños para mí le gana Levi's y creo que me gusta muchísimo todos los diseños y son pantalones que a mí me gustan mucho en precios ambas marcas de ambos pantalones tanto Levi's como American Eagle andan exactamente igual andan en un promedio muy parecido quizás unos pantalones y estén un poquito más caros pero es como por 100 200 pesos no es mucha mucha la diferencia si lo queremos ver de esa forma pero si podemos decir que en el precio están exactamente más o menos en el mismo rango así que por precio cualquiera de las dos marcas es buena o es una buena opción y pues bueno vamos ahora sí a dar mi veredicto final de cuál de estas dos marcas gana este versus que lo subimos al ring sinceramente aquí sí no sé qué decirles estoy entre que si dar un empate o dar un ganador el ganador para mí sería Levi's por la calidad de pantalones que tiene y el tipo de tela que manejan y también la duración no he utilizado tanto los pantalones de American Eagle pero como les digo comparando uno con otro uno lo utiliza como aproximadamente un año y medio o dos años y es la duración que tengo aproximada en diseños y en tipo de tela me gustan muchísimo los pantalones de Levi's son mis favoritos pero en lo que es como les dije la cuestión de que el color les dura más a los de American Eagle comparados con los de Levi's creo que es por eso quisiera darles un empate a estos pantalones porque no puedo decidirme cuál es el ganador porque me gusta que a este le dura mucho el color pero también me gustan mucho los diseños de Levi's y me gustan mucho la tela que maneja Levi's así que sinceramente en esta ocasión yo no puedo omitir un ganador porque para mí Levi's gana pero al mismo tiempo es un empate así que quiero escuchar tu opinión acá abajo en los comentarios cuál de estos dos pantalones cuál de estas dos marcas si tú ya las has utilizado las dos o quizás tú ya has utilizado por más tiempo American Eagle o quizás has utilizado también solamente Levi's dime acá abajo en los comentarios para ti cuál de estas dos marcas es la ganadora de este Versus en esta ocasión tú decides cuál es el ganador y pues bueno muchachones eso ha sido todo video del día de hoy espero les haya gustado este Versus y déjenme acá con los comentarios qué otro Versus de otras marcas de otros perfumes de cualquier otra cosa que ustedes quieran tener aquí en mi canal y yo se los estaré haciendo en un próximo video recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que recibas todos mis videos así como también seguirme en todas mis redes sociales recuerda también que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video Good luck y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video